¡Suscríbete al canal! El objetivo es llegar a la meta, pero llegar gastando la menor cantidad de runas. ¿Por qué? Pues porque esas runas valen dinero. Ya está, no hay más misterio. Entre menos runas gastemos, más dinero ganamos. La otra persona a quien estamos haciendo el forjamagueo nos va a pagar una cantidad de dinero. Pero supongamos para hacer un ex de uno que tome el 200 de los nuevos, pues nos paguen, no sé, 50 micas. Por dar un ejemplo. De 50 a 45. Bueno, pues ahora tenemos que arreglárnoslas con ese dinero para hacerle el magueo y que no nos salga tan caro. Que no nos salga dotos a 60 y lo que hagamos es perder dinero. Por eso es importante entender las reglas de la forjamagia. Yo, en este estado, soy capaz de hacer hasta perfectos, bien hechos. Es lo que por ahora. Y bueno, estas reglas se basan para todo. Pero, hasta ahí les puedo mostrar por ahí, por ahora. ¿De qué se basan? Son muy sencillas. Primero, como ya les dije, los objetos tienen una capacidad que ni se aumenta ni se reduce. Esa capacidad está allí. Esa capacidad se calcula con los stats que trae el objeto por naturaleza. O sea, estos. Yo los llamo por naturaleza porque son los que trae el objeto por naturaleza. Y se calcula con el máximo de estos stats. Así sabemos cuál es la capacidad natural del objeto. Adicionalmente a eso, el objeto tiene 105 de capacidad. Que se los voy a mostrar a continuación. Entonces voy a coger una capa a más ojos cualquiera. Que me sea fácil de maquillar con lo que tengo. Este está bien. Cualquier runa. Cualquier capita. Sucede que es que no quiero ir al banco a sacar más runas. Ese es el asunto. Entonces aquí estamos. En la mesita. Para maquillar capas. Ya soy forjamado a nivel 50 y algo. Así que vamos a guiar esta capa. Y lo que quiero hacer es mostrar la capacidad límite. Del objeto. ¿Cómo lo hago? Como sé que son 105. Pues metiendo runas de depa. Voy a meter unas 250. Siempre es bueno meter una cantidad fija. Porque así no se te está yendo más la mano. Si tú dices. Ok. Tengo para gastar 100 runas. De. ¿De qué depa? Pues eso tienes para gastar. 100 runas. Depa. Porque si gastas más. Pues tal vez te sale más caro. Aquí. Toca esperar. Hasta que el pase le dé por entrar. Ahí entró. Sencillo. Ya hice un exopad. Muy rápidamente. Y no es broma. Ustedes si hacen lo mismo. Les va a salir igual de rápido. No veas tener muchas runas. Va a decir. Yo soy un pro. Porque hice un exopad. Y todo sencillo. Pues. La verdad es que no entiendo bien. ¿Por qué? Sale tan fácil. Por eso les digo. No domino el arte del exomagueo. Y el overmagueo. Pero estoy seguro. Que si es un objeto. Nivel bajo. Les va a salir igual de sencillo. De menos de nivel 10. Eso si va a quedar limpio. Volviendo al tema. Bueno. No me gasté muchas runas. Como raro. De pa. Y bueno. Vamos a meter. Iniciativa. Que es una runa. La runa más liviana del juego. Vamos a ver cuánto nos dejaba. Meter. Vamos a fusionar todo. Bueno. Ojalá no se vaya el PA. Y se os daña el experimento. Ok. Nos sale este anuncio. Que ya había salido antes. Esta receta no funciona. Tu receta no funciona. La fabricación. De objetos. Ha sido interrumpida. Sale este mensaje. Que significa. Eso. El PA. Pesa 1. Aquí está nuestro PA. Pesa 1. Esta es la tabla que ya había mostrado. Mi tabla de pesos. Y la iniciativa. Pesa 0. No se cuanto. Aquí. Iniciativa. ¿Qué estás? Ya. Aquí. Este es el peso. Este es el nivel. Pesa 1. Y la iniciativa. 1 de iniciativa. Pesa 0.01. Significa que. Que. 100. Más 0.01. Por 10. Pues esto da 1. Significa que la capacidad es de 101. 100 de la iniciativa. 1 de los 10 de iniciativa. Más allá. No puedo meter runas. Esto aplica tanto para el. Esta capacidad extra que tiene los objetos. Lo tienen todos los objetos. Independientemente del nivel. Y aplica. Solo. Para. Para el. Exomagueo y el overmagueo. El exomagueo es esto. Meterle. Estadísticas azules. Significa que no las da el objeto por naturaleza. El overmagueo es superar los valores máximos de las estadísticas. Esta capacidad. Como les digo. Solo sirve para esas dos cosas. Para el resto de cosas. No sirve. No sirve. No. No aplica. Y esta capacidad. Igual que la capacidad natural. No se aumenta. Ni se reduce. Entonces ya hay dos. La capacidad natural. Que ya expliqué. Y la capacidad para hacer. Hecho o overmagueo. Que no me creen. Que no. Que. Pues como ven. No puedo meter más iniciativas. Me dice. Que. Que error. Punto. Ya está. Esta receta no funciona. No puedo meter más runas. De nada. Que. Que quiero meter. No sé. Vida. No vida no. Es que no tengo más runas. Bueno. No puedo meter otra cosa. Pero. Si esta capacidad extra. Tuviera que ver. Con la capacidad natural. No me dejaría tampoco. Meter de estas runas. Y van a ver que si puedo. Voy a meter. Esta. Porque es barata. Tan simple como eso. Y van a meter. Super fácil. A la primera. Tra. Bueno. Se me fueron las. La iniciativa. Porque. Se me daña el ejemplo. Bueno. Vamos a meter a la iniciativa. Ojalá no se vaya el pa. Ah. Incluso el juego va con valentitud. Por lo que estoy grabando. Vamos a esperar. no, no, ni siquiera vamos a esperar detener, 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 detener se detiene lentamente no puedo detener el magueo porque lag no me deja por alguna razón cuando comienza a forjama gear me da un lag en este servidor beta que no puedo pausar esta es la ultima capa que intenté hacer y bueno, la idea es meter nuestro PA vamos a fusionar todo ¿por qué no me deja? porque ya aquí ya tengo 3 de esta cosa de iniciativa y si meto un PA que pesa 100 pues son 103 estoy superando la capacidad por eso no me va a dejar por ninguna razón meter la runa de PA hasta que quite esta iniciativa ¿cómo la quito? metiendo cualquier otra cosa algún día se quitará tengo runa de vida que de esas tengo muchas y ahí ojalá me dije detener ya detener, detener ahora sí esta runa de PA hasta que entre ¿cómo que no puedes chicos? ok, no puede porque hice un over magueo entonces ahora tengo 15 de vida extra porque son 20 es el máximo ahora tengo 15 y la vida pesa creo que 1 no, 0.2 bueno, 0.2 por 15 me da 7 punto 5 más los 100 que estoy tratando de meter con 1 de PA pues me da 107.5 aquí el máximo es 101 así que no no me deja tengo que ahora quitar la vida y no tengo con que con iniciativa pero después se me voy a meter unas runas de vida eso ahí se cayó todo por fin entonces sabiendo cosas que se hacen mal como hacer un ya teniendo un over haciendo un over aún más fuerte es posible que falle por ende se perdió la vitalidad así lo explico por encima así puedo meter el PA hasta que se cae hasta que entre así va rápido ya se comenzó como me iba a trabar y ahí agarrar no entiendo eso como se traba ojalá entre pronto pum entro pero unas cuantas unas cuantas runas no sé con cuántas empecé no se alcanzarán ya en el historial pero unas cuantas pueden mirar cuántas tenía inicialmente no me costó tantas runas no creo que me haya gastado ni siquiera 100 almega c no subió tengo 100 de capacidad con el PA podría meter los 10 de iniciativa para que quedara 101 no lo voy a hacer porque no quiero que se caiga el PA y otra vez vuelve a repetir esto entonces vamos a más bien rápido vamos a meter vida control clic doble clic aquí se meten todas las runas aquí de vida están las cardenas por por el stat acá es vitalidad están mis tres runas de vitalidad y le doy funcionar todo y van a ver que bueno a mano mejor que van a entrar en general pues van a ir entrando con mucha facilidad a pesar de que tengo un hecho van entrando con facilidad y ahí aquí me va a salir que la receta no puedo porque tengo excedo la capacidad porque entraría si entran los 5 o más bien el juego ya sabe que estoy intentando meter 5 de vida eso pesa 0.2 0.2 por 5 eso me da 1 debería entrar no sé hice mal el cálculo 0.2 0.2 por 5 que es 1 que es 1 no 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 0.2 por 5 no es 1 es 2 0.2 ahora lo hago acá en algún lado estoy chala de la cabeza ya sé de tantos cálculos 0.2 por 5 1 que pero no estoy mal de la cabeza pero por qué no me deja el caso ya entraría de 20 de 20 si entran los 5 a 25 bueno el juego lo toma así tienes la runa de vida estás intentando meter 5 vitalidad y eso ya sería un over magueo y que acá tengo la capacidad suficiente no sé por qué no me deja entrar meter la runa pero el caso es que por ende como estás intentando meter algo que ya va por encima de la capacidad simplemente no lo deja meter antes dejaba y uno podía meter por ejemplo acá una runa de 50 vitalidad antes de llegar al tope y dejaba meterla ahora ya no ya no se deja primera cosa es mentira que ya no funciona entonces si es que algún día funciona o no el caso es que ya no me deja meter la runa así sea que no sé la runa solo entre uno de vida porque podría entrar solo uno de vida podría entrar solo dos de esos de vida pero no sé por qué no me deja entrar más entonces ven la capacidad solo aplica esta capacidad extra o esta capacidad ex over magueo las nombro en las dos formas solo aplica para los ex y para los overs para los estas naturales no aplican ellos tienen su propia capacidad aparte y ya está son dos capacidades aparte y ya está con